Y en este bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el señor Mauricio Farfán, gerente de distribución de la empresa Inatec Zika. Nos encontramos en compañía del señor Mauricio Farfán, gerente de distribución de Inatec Zika. ¿Cómo está señor Mauricio? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la visita. ¿Nos podría comentar a qué se dedica la empresa? Bueno, Zika Inatec es una empresa que elabora productos para la industria de la construcción, productos químicos principalmente, y realmente manejamos un rubro bastante amplio de soluciones para la industria. Según tengo entendido, tienen una amplia gama de productos. Sí, efectivamente tenemos un portfolio de productos bastante amplio, desde, digamos, toda la parte de soluciones en morteros, inclusive la nueva gama de productos proyectables que estamos ofreciendo al mercado, de morteros proyectables, hasta incluso aditivos para hormigón, con, obviamente, nuestro propio laboratorio que más tarde veremos. Aquí ustedes tienen su planta de morteros, también planta de líquidos y el centro de distribución. Sí, efectivamente ahora estamos en el centro de distribución. Tenemos la planta de líquidos, digamos, vecina, colindante al centro de distribución, y un poco más alejada la fábrica de morteros. Ambas fábricas son, en este momento, las de mayor capacidad productiva en el país. Ya que bien sabemos que SICA es líder mundial, esta vez nos gustaría hablar un poquito más acerca de los adhesivos para cerámicas y las membranas asfálticas. Estos productos los lanzamos, efectivamente, el año pasado. Iniciamos con pruebas de campo, han tenido una excelente aceptación en este tiempo. Las mezclas adhesivas se están usando, sobre todo, en gran volumen, en obras de gran envergadura en nuestro país. Y a partir de este año las estamos haciendo llegar, digamos, al público en general, a través del canal de distribución, a través de los clientes nuestros dentro de ese canal. Y las membranas asfálticas, también las lanzamos el año pasado con una buena aceptación. Y este año estamos lanzando dos productos nuevos, que ustedes podrán ver, que son las membranas asfálticas color. Todas estas membranas que estamos haciendo llegar a nuestros clientes son con aluminio no crack. Digamos, esta tecnología es importante destacarla, porque es una tecnología que evita que el aluminio se quiebre durante el manipulador y la aplicación, lo cual le da mucha mayor resistencia. Y también, bueno, es importante mencionar que son las únicas en el mercado con estas características. Y quisiera recalcar también que junto con las soluciones en impermeabilización, aparte de las membranas asfálticas, Zika, tenemos las membranas líquidas. Dentro de esos productos, digamos, a la cabeza de la pirámide, tenemos el Zicalastic 560, que es un producto de altísima performance, usado con excelente aceptación por el mercado técnico. En el siguiente escalón, tenemos al ya conocido Impacryl, que es un producto de amplísima difusión en el mercado. Es la membrana líquida más vendida en el país. Y ahora estamos, desde el año pasado, lanzando el ZikaCryl Plus, que es una membrana, digamos, más económica que el Impacryl, para aplicaciones de menor tiempo de durabilidad o de, digamos, donde se requieren menos prestaciones. Tienen un amplio rango de soluciones para el sector de la construcción, que actualmente tiene un gran crecimiento. Efectivamente. Por decirlo de alguna manera, en toda construcción, y voy a repetir un eslogan de Zika, desde los cimientos hasta el techo, tenemos productos para todos los inconvenientes que pueda tener un constructor, para todas las soluciones constructivas. Señor Mauricio, ¿cómo pueden hacer las personas para conocer más acerca de Inatec Zika? ¿Cuentan con algún sitio web, número telefónico? Sí, estamos habilitando el sitio web corporativo. O sea, de hecho, cualquiera puede visitar sitios web corporativos de Zika en todo el mundo. Tenemos el salón de atención al cliente, como para poder evacuar cualquier duda específica sobre algún producto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos encontramos en el laboratorio de hormigón de la empresa Inatec Zika, en compañía del ingeniero Edgar Valdés. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, estamos aquí en el laboratorio de hormigón, que la compañía Zika ha hecho una inversión bastante importante. La verdad que yo desconozco una inversión así de grande en tecnología de hormigón. Esto es una política de la compañía, de manera a que el cliente se sienta un poco respaldado por todo lo que son los desarrollos, ya sea propios nuestros, de productos nuevos, como los del cliente, en cuanto a tecnologías del hormigón se refiere. Sean hormigones autocompactantes, proyectados, un poco estuvimos en todos los desarrollos de hormigón en el país. Y acá tenemos equipos con los cuales nosotros podemos hacer el estudio de todas las materias primas del hormigón, ya sea desde las piedras, la arena, los cementos que más utilizamos acá en el mercado, porque son varios, pero los más fuertes son dos, tres. Y el aditivo correspondiente, un poco buscando lo que es la necesidad del cliente. También cabe destacar que por todo este servicio, la compañía no cobra nada, es cuestión de un poco ver la programación y un poco darle el seguimiento a ellos. Ellos tienen este servicio como un plus por ser clientes nuestros. ¿Se puede decir entonces que desarrollan productos con tecnología de punta? La verdad que sí, son todos equipamientos de una misma compañía europea, con estándares de calidad que SICA los comprobó y todos los equipos han venido de Italia, están calibrados y están en funcionamiento ya desde mediados de septiembre, octubre del año pasado, el 2015. También me estuvo diciendo fuera de cámaras que están realizando el acompañamiento previo tanto a empresas de prefabricados y hormigón elaborado. Así mismo, como el hormigón es toda una tecnología, un poco como te había comentado, nosotros seguimos los requerimientos de los clientes. Hay clientes, como en el caso de los prefabricados, que quieren que las cosas se apresuren un poco más, entonces se les diseña un aditivo a medida y un poco con los de hormigón elaborado, que un poco con el tema de nuestro calor no les es tan beneficioso y tendríamos que ver una medida de tener buenas reducciones de agua y buen desempeño en el hormigón. Brindando entonces siempre excelencia y respaldo al cliente. Así mismo como dice el eslogan de SICA, construyendo confianza un poco como para que ellos se sientan respaldados y que sepan de que aquí las cosas las queremos hacer bien y como SICA también ha planteado esa manera de ver y de hacer las cosas aquí en Paraguay. Los equipos con los que contamos acá, como les había comentado, van primeramente desde equipos para ver la calidad de los agregados, ya sea la balanza de flotabilidad, para medir la absorción de agua y la densidad de los agregados. También tenemos la tamizadora, tanto para gruesos como para finos. Tenemos la estufa para medir las humedades, para sacar las humedades. Así también tenemos equipos con los que nosotros podemos determinar la calidad ya sea del cemento, las propiedades físicas y mecánicas más bien las realizo acá. Tengo también el acompañamiento de la parte química, con un laboratorio de química que está a cargo del departamento de control de calidad, que está también bastante completito. En lo que es el cemento hacemos la estabilidad con el equipo de Leche Tellier, la permeabilidad de Blaine, que es el módulo de finura que puede llegar a tener el cemento. El tiempo de fraguado del cemento, eso también hacemos frecuentemente con nuestros aditivos, a ver qué tanto incide en las propiedades del cemento. La mesa de sacudidas, las compactadoras y las mezcladoras para morteros, así también la prensa que tiene tres escalas, dos que son para morteros, la de 15 kN que es para flexión, la de 600 kN que es para compresión, y una de 2.000 kN que es para resistencia a la compresión, ya en probetas de hormigón, ya sean para probetas de 15 por 30 como las de 10 por 20. Así también hacemos medidas del módulo de elasticidad y tracción indirecta. ¿Con cuántos personales cuentan aquí en el laboratorio? Estamos trabajando dos personas, ahora estamos previendo la incorporación de una persona más, o sea, y todos, eso también es importante resaltar de que todos somos paraguayos, y la verdad que la oportunidad para mí, que yo soy profesional en este ámbito, es una inversión así, que me hayan dado la confianza de estar a la, de encargado, es bastante gratificante para mí. ¿Se puede decir entonces que Inatexica siempre busca el crecimiento, tanto de sus personales como también de sus productos? Así mismo, la verdad que me siento respaldado, una capacitación constante, frecuente tanto para mí como para los personales que están a mi cargo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la visita.